De buena iniciativa por parte de la municipalidad, esto de la Zafra. Después de cuántos años va a haber una fiesta realmente el día domingo. Buenas amigos de la prensa. En primer lugar, agradecer a Dios por esta oportunidad de vida que nos da. Y en segundo lugar, también hacer presente el saludo del ingeniero Paco Fernández y a través de la oficina de desarrollo local, en donde la señorita Yané Ramírez ha jugado un papel importantísimo en rescatar este tipo de eventos que prácticamente es una tradición acá en Casa Grande. También recordar que en el 2019, a través del mismo ingeniero Paco Fernández, se retomó la fiesta de la Zafra. Pero en esta oportunidad ha salido, gracias a la colaboración de amigos, emprendedores de Casa Grande, y con el apoyo también que se ha tenido de diversas autoridades, estamos desarrollando esta fiesta de la Zafra, que entre otras cosas es una identificación cultural. Sabemos que en cada actividad hay un costo, ¿cuánto es el presupuesto para esta actividad? En sí, en sí, en esa parte no tengo el detalle, pero más que todo ha sido colaboración de la misma gente que a través del equipo de la señora Yané Ramírez se ha conseguido esto. Entonces, el domingo tenemos presentes ahí. Así es, amigo. Y a través de ustedes, invitar a toda la población de Casa Grande. Muchas gracias. Su fiesta de Casa Grande.